¡Suscríbete! Finalmente nos encontramos por última vez en el año para anunciar el lanzamiento del último modelo, ya lanzamos 6 modelos y aquí estamos cerrando el año con el nuevo Constellation 24280, un camión 6x2 original de fábrica, apuntado para satisfacer las necesidades de clientes en lo que es la distribución urbana e interurbana de cargas, también extensivo a media distancia y larga distancia que también se suele dar mucho aquí en la Argentina. Este camión se caracteriza por tener un largo carrozable de hasta 7,5 metros, siendo una configuración ideal para lo que es el transporte de cargas refrigeradas en sus versiones de furgones térmicos, furgones paqueteros o vehículos de servicio, como puede ser una combinación del camión con una hidrogrúa pegada a la cabina y una caja baranda volcable o un camión playo. Entonces, este camión a su vez, por el hecho de ser 6x2, cuenta con un tercer eje montado originalmente de fábrica con la capacidad o la modalidad de poder accionar su izamiento en forma electroneumática desde el interior de la cabina, con la gran ventaja de que esto implica que el camión puede circular cargado o descargado, o sea, cuando está cargado puede ser un 6x2 y cuando está descargado puede transformarse en un 4x2, con la gran ventaja que tiene esto que tiende a reducir los costos de operación, principalmente porque se minimiza el desgaste de los neumáticos, se reduce el consumo de combustible y se facilita la vulnerabilidad del mismo. Bueno, el mismo cuenta, como les decía, con la misma motorización del 17280, el motor MAN de 08 en su versión de 6 cilindros, 280 caballos y 1050 Nm de torque, el torque que tiene el camión ha sido eso, ha sido un benchmark en el segmento, la verdad que está perfectamente equilibrado y replicamos la fórmula del 17280 que en conjunto con la transmisión ZF 9 marchas y la relación diferencial de 3,73 para 1, hace que el camión tenga un equilibrio perfecto para la dualidad de funcionamiento, ya sea en lo que son rutas como en la distribución urbana de cargas. Muchos clientes nos empezaron a pedir si era posible contar con la versión 6x2 original de fábrica y la verdad es que lo fuimos escuchando y fuimos viendo que cada vez la necesidad de esta configuración de parte nuestra era más requerida, entonces empezamos a disponibilizarla a partir de este año, continuando con nuestra estrategia de ampliar nuestra oferta de producto y esto que nosotros llamamos de que para cada necesidad de nuestros clientes tenemos un producto específico. Entonces, yendo detrás de ese leitmotiv y escuchando a nuestros clientes es que decidimos comenzar la comercialización de esta nueva versión replicando la fórmula más que probada y exitosa del 17280. El 24280 tiene la misma capacidad máxima de tracción que el 17280, lo que está haciendo es amplificando la capacidad portante sobre sus puntos propios de apoyo, de las 17.100 kilos que tiene el 17280, ahora pasamos a 24.100 kilos de capacidad portante, eso se puede hacer básicamente por dos cosas, uno por agregarle el tercer eje con la suspensión tipo tag-tandem balancing y además por reforzar el chasis, después los invito a que se acerquen, miren el camión por detrás y van a ver la doble vaina que tiene el chasis, ¿no? O el chasis en funda es básicamente un perfil dentro de otro. El camión cuenta con dos versiones de equipamiento, además de las distancias entre ejes y las configuraciones de cabina, tenemos dos configuraciones de equipamiento, una versión Trendline y una versión Highland, en este caso estamos ante una versión Highland que es la que tiene el nivel de equipamiento más completo. Ronda, precio sugerido público, los 75.000 dólares. Dentro de nuestra oferta los invito a que se acerquen y hagan la consulta en el momento que tengan que hacerlo porque las condiciones de financiación y básicamente los planes de financiación los vamos manteniendo vigentes y actualizados todos los meses. Entonces entro dentro de las condiciones comerciales que ya tiene el resto de la gama. En principio nosotros configuramos los camiones de color blanco pero tenemos abierto el canal de programación de unidades lo que nos permite es justamente adaptar los camiones a las necesidades específicas de los clientes. Este camión ha sido históricamente el más vendido de los Euro 5 en Brasil. Acá en Argentina por distintas configuraciones que se prefieren, que se prefieren más los rígidos 4x2 fue su hermano, el 17280 el más demandado. Este producto está desarrollado para esta región. Es una mezcla entre el diseño alemán y brasilero pero para los mercados emergentes. Gracias por ver el video.